Soy Diana Fuentes y quería invitarlos a que conocieran mi mundo creativo. Este es un lugar donde yo encuentro mucho equilibrio, paz, armonía. Y es increíble que también otro sitio donde encuentro mucho equilibrio es en algún lugar donde yo pueda trabajar mi cuerpo. Sentirse bien físicamente, sentirse a gusto con su cuerpo da mucha seguridad, aumenta muchísimo más la autoestima. Es algo que tenemos obviamente que trabajar desde uno. Pero si encuentras que un procedimiento estético te puede ayudar en un cambio, te voy a recomendar. Si te puedes apoyar en grandes profesionales, no lo dudes y ve a la clínica número uno de toda la nación, My Cosmetic Surgery. Y no, 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 no.